La canción que voy a presentar es titulada Cielito lindo. De la sierra morena Cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Cielito lindo, ese lunar que tiene Cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Que va, intu, hu, yin, joya, ha, yin, du, ya, yampo, ki